Yo garantizo, porque los compromisos se cumplen, de que no van a aumentar los precios, mientras estemos nosotros en el gobierno, ni de la luz, ni de las gasolinas, ni del diésel, ni del gas, aunque en este último caso tenemos problemas, precisamente porque se entregó la distribución del gas a cinco grandes empresas monopólicas. Y por eso ahora se creó lo de gas bienestar y se establecieron precios máximos. Pero en el caso de las gasolinas, no ha habido aumento, ni habrá, no van a haber gasolinas.